Bueno, entrega de un nuevo auto por el mega sorteo, este es el mensual de junio y se nos va para Sunchales. Exactamente, así es. Tenemos la entrega del mensual de junio, unos felices ganadores que tenemos acá al lado. Salió en Sunchales, el Club Libertad de Sunchales lo ha vendido. Muy contentos, realmente muy contentos que haya caído en el Club Libertad de Sunchales. Gente muy buena que viene trabajando hace años con nosotros. Bueno, contentos por entregar otro vehículo más. Ya venimos en una seguidilla de esto de cada 15 días de entregar un vehículo cero kilómetro y de hacer felices y muy contenta a mucha gente, como en el caso de él. Hemos entregado en nuestra zona, pero también se han entregado en Provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, Santa Fe, al norte, ahora Sunchales. Sí, han salido, se han repartido, el azar es así, el azar por ahí hace que se repartan y que nosotros dependamos de él. Gracias a Dios, eso significa que la gente está confiando en el producto, nuestro producto se está imponiendo en muchos lados. Y bueno, felices de que así sea y felices de hacer siempre ganadores nuevos. Bien, y ahora vamos a hablar con los nuevos poseedores. Matías y Giselle, yo sé que así se llaman ellos, pero no sé cómo se llama esta señorita. Martina. Toma, cómo habla Martina. Martina, ¿auto nuevo? Y estoy muy contenta porque se ganó el auto. Qué lindo, bueno, da ganas de seguir hablando. ¿Y cuántos años tenés? Cuatro. ¿Todavía no manejas? Bueno, cuéntenos un poco qué sienten, es el primer auto que tienen. Sí, es el primer auto que ganamos. Bueno, hace cuatro años que venimos comprando la rifa y bueno, pudimos salir sorteados y alguna vez nos tenía que tocar. Y bueno, ya ahí en el pago saben, los amigos, los parientes, todo. Sí, 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 todo el mundo muy contento. La gente de la Mutual de Libertad también, que bueno, uno es cliente de hace muchísimos años, recibieron la noticia con mucha alegría también. Bueno, contanos un poquito vos, Giselle, qué sentís. Y felicidad, qué más voy a sentir. La cara de él. ¿Te tenía fe cuando compraron, desde la primera vez o decías, bueno? No, nunca, no. No, no me imaginaba. No podía creer cuando me contó él de que... Es una broma. Sí, yo lo miraba y él no, mamá, ¿verdad? ¿Manejan los dos? No, él nada más. ¿Va a manejar vos? Y ella va a tener que aprender ahora. ¿Se va a Armate también? También, también. Se aprende rápido porque hay ganas de aprender. Sí, sí, ahora sí. Bueno, a disfrutar el auto entonces. Bueno, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!